Desde el Ministerio de Defensa Nacional les damos la bienvenida a 90 segundos con el resumen de la información más importante del sector defensa en esta semana. Con 121 votos en contra y 20 a favor, la Cámara de Representantes negó la moción de censura contra el Ministro de Defensa Guillermo Botero. La proposición había sido firmada por 23 representantes. Esta semana se realizó la ceremonia de ascenso de los oficiales que integran la cúpula militar y de policía. Ahora todos son generales de 4 soles. En la base naval de Cartagena, Botero acompañó el zarpe del buque Escuela Gloria que durante 113 días navegará por los océanos Pacífico y Atlántico. 60 nuevos oficiales de la Armada Nacional y la Infantería Marina ascendieron en la Escuela Naval en ceremonia que fue encabezada por el presidente Iván Duque y el Ministro de Defensa Guillermo Botero. Esta semana fue capturado en Medellín el señalado máximo cabecilla de la oficina, alias Clemente, objetivo de alto valor para las autoridades. El ministro de Defensa conmemoró el aniversario 54 de la entidad. Durante la ceremonia de celebración recibieron la medalla del Ministerio por Servicios Distinguidos, algunos funcionarios por su aporte. A partir de hoy, la Policía Metropolitana de Bogotá cuenta con nuevos equipos para fortalecer la lucha contra el delito. El presidente Duque y el ministro de Defensa entregaron a la ciudad cinco drones para este fin. Finalmente, en paz de Ariporo, Casanares se adelantó un Consejo de Seguridad para escuchar a la comunidad y atender sus solicitudes. Gracias por ver el video.